¡Oh, Dios, carácter es viva! Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la octava de Navidad Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde Cuando se cierran los ojos y los corazones se abren Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles Con el aliento del cielo que expiran los animales Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre Con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios, del amor más grande Bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle Amén Salmo 29 Antífona Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste Te daré gracias por siempre Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Tañan para el Señor fieles suyos Den gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Yo pensaba muy seguro No vacilaré jamás Tu bondad, Señor, me aseguraba El honor y la fuerza Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado A ti, Señor, llamé Supliqué a mi Dios ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas Me desataste el sayal y me has vestido de fiesta Te cantará mi alma sin callarse Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Dios mío A ti grité y tú me sanaste Te daré gracias por siempre Salmo 31 Antífona Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Mientras callé, se consumían mis huesos Rugiendo todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Mi savia se me había vuelto un fruto seco Había pecado, lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Por eso, que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Te instruiré y te enseñaré El camino que has de seguir Fijaré en ti mis ojos No sean irracionales como caballos y mulos Cuyo brío hay que domar con freno y brida Si no, no puedes acercarte Los malvados sufren muchas penas Al que confía en el Señor La misericordia lo rodea Alégrense justos y gocen con el Señor Aclámenlo los de corazón sincero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino Y todos los pueblos lo servirán Gracias te damos, Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos y a los que temen tu nombre Y a los pequeños y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte Por esto estén alegres cielos Y los que moran en sus tiendas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor le dio el poder, el honor y el reino Y todos los pueblos lo servirán Lectura breve Primera carta de Juan Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna Si caminamos en la luz Lo mismo que está Él en la luz Entonces vivimos en comunión unos con otros Y la sangre de Jesús, su Hijo Nos purifica de todo pecado Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Alegrémonos en el Señor Y exultemos en el Espíritu Porque ha aparecido en el mundo La salvación eterna Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alegrémonos en el Señor Y exultemos en el Espíritu Porque ha aparecido en el mundo La salvación eterna Aleluya Preces Con el nacimiento de Cristo El pueblo de Dios ha dado su mejor fruto Y su más bella flor Digamos pues con alegría Aclamando a nuestro Salvador Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Cristo vida nuestra Que has venido al mundo Para ser cabeza de la iglesia Da crecimiento a tu cuerpo Y haz que se construya en el amor Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que has querido ser adorado No solo como Dios Sino también como hombre Concédenos tener parte en tu divinidad Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que por la encarnación Has sido constituido Mediador de los hombres Haz que los ministros de tu iglesia Ayudados por tu gracia Vivan íntimamente unidos a ti Por la santidad de sus vidas Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que al venir al mundo Instauraste un nuevo orden Entre los hombres Haz que todos los pueblos Conozcan tu salvación Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que al nacer Destruiste el poder de la muerte Libra a todos los difuntos De todo vínculo de pecado Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Alegres porque Jesucristo Nos ha hecho hijos de Dios Digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste que en el parto De la Santísima Virgen María La carne de tu hijo No quedara sometida A la antigua sentencia Dada al género humano Concédenos Ya que por el nacimiento de Cristo Hemos entrado a participar De esta renovación de la criatura Que nos veamos libres Del contagio De la antigua condición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén